Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen y te damos la bienvenida una vez más a nuestro noticiero. Quédate para que te enteres de las noticias más relevantes a lo largo de este día. Comencemos. El Ejército Meta. Esta es la realidad de la ciudad que muchos quisieran esconder y pocos se atreven a comunicar. Tenemos 302 homicidios en 60 días y 147 homicidios en 28 días que van de noviembre. El día de hoy le tocó a nuestro director general de Tijuana comunica mojarse y estar tras la chuleta periodística o como todos la conocen, la nota. Esto para tener más información sobre los supuestos audios por parte de la Secretaria del Bienestar Social del Estado, Cintia Giselle García Soberanes y por sus supuestos actos de corrupción. Veamos qué es lo que tiene Víctor. Supuestos porque hasta ahorita no hay ninguna declaración donde dicen que ella sí es o una investigación correcta donde puedan decir que es ella. Entonces, hasta ahorita les tenemos que dar el beneficio de la duda a la Secretaria, así como al gobierno del Estado, hasta que se compruebe diferente que sí sea ella la que está involucrada en estos audios y en conversaciones con un supuesto hombre que dicen algunos que es un político de Mexicali o que es un empresario conocido de Mexicali. Todavía no se sabe. Hay muchas versiones del asunto, pero todavía no sabemos hasta que hay una investigación correcta. Tijuana comunica el medio digital de Baja California se hizo la tarea de investigar más sobre los supuestos audios donde la Secretaria del Bienestar Social se escucha pidiendo las autoridades de dinero y en sus palabras, como dijo, en verdes, a un hombre anónimo. También se nos mandó conversaciones de WhatsApp y nos hicimos la tarea de investigar qué piensan en el Congreso del Estado sobre supuestos hechos de corrupción en Baja California. Nos dio la entrevista hoy a Telefónica el diputado estatal Gerardo López del partido PRD, donde comentó que si llega a ser responsable la Secretaria del Bienestar Social de Baja California debería ser sancionada por las autoridades inmediatamente. Y como dijo el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, no debería haber vacas sagradas en ningún gobierno. Esto fue lo que dijo. Hola, buenas tardes, amigo. Mira, respecto al tema que me preguntas, de donde se ve involucrada supuestamente la Secretaria del Bienestar, Cintia Giselle, te puedo comentar que yo me enteré por los medios de comunicación, que ayer, para mi punto de vista, se hizo viral, salieron varios medios de comunicación. Es por el medio que me entero, pero atendiendo que es un nuevo gobierno, es un nuevo gobierno donde los ciudadanos están poniendo su voto de confianza en el actual de los funcionarios, pues tenemos que en su momento solicitar de manera inmediata que se investigue, que se investiguen estos hechos donde se supone que esté involucrada la Secretaría del Bienestar. Con que a finalidad que se investigue y que se aclaren las cosas y que no quede lugar a duda este tipo de situaciones, donde presuntamente hay un tipo de cobro de moches, entonces sí se tienen que aclarar, se tienen que aclarar para bienestar, para tranquilidad del ciudadano, el ciudadano que en esos momentos confía en un nuevo gobierno, confía en el gobierno municipal, estatal, en el Congreso del Estado al cual tu servidor pertenece. Entonces sí, tenemos que ser muy claros y de ser responsables, pues que haya una sanción, hay una sanción inmediata. Asimismo, también hay que admitir que si es falsa esta información o de alguna manera es inocente la Secretaría del Bienestar, pues también hay que hacerlo ver ante los medios de comunicación, ante la sociedad y decirles que está actuando correctamente. Entonces sí, yo me enteré por los medios y definitivamente mi postura es que se debe investigar de manera inmediata. Coincido con lo que dice el gobernador, aquí no hay vacas sagradas, todas, todas son parejas y si hay algún tipo de responsabilidad, pues tienen que asumirla. Saludos. Su amigo de siempre, Víctor Lagunas, Tijuana Comunica, Político. Tenemos que ser muy claros, que haya una sanción inmediata, manifestó el diputado Gerardo López. Respecto al tema en donde la secretaria de Bienestar, Cintia Giselle García Soberanes, se ha visto señalada como responsable de sostener conversaciones en donde se acuerdan supuestos sobornos, muchos se han pronunciado negativamente. Recordemos que este nuevo gobierno ha proclamado múltiples ocasiones que la corrupción no es una práctica que continuará realizándose bajo la administración de Morena. Asimismo, aclarado por la misma secretaria en un video publicado por ella, donde desmiente su renuncia al cargo y menciona que ha renunciado a muchas cosas en su vida, incluidas las malas prácticas. La noticia que nos ocupa se viralizó la noche de ayer y son muchos quienes han brindado un voto de confianza al actual gobierno para que actúe conforme a derecho y en pro de la sociedad. Definitivamente todo acto de corrupción va en contra de ello y debe ser sancionado. Tenemos que solicitar de manera inmediata que se investigue, nos manifestó esta mañana el diputado Gerardo López vía telefónica al solicitarle su opinión al respecto. Añadió que se tiene que aclarar para bienestar de todos los ciudadanos tal situación y que se debe actuar de manera responsable y en su caso debe haber una sanción inmediata. Después de 15 días de asilo, Evo solicita ayudita para su manutención. Ha sido difícil encontrar espacio para vivir, cooperación hermanas y hermanos no solamente de México, sino de los embajadores. Estas fueron las palabras de Evo Morales el día de ayer en conferencia de prensa ofrecida en el Club de Periodistas de México, al informar que tras 15 días de haber permanecido en el país y cordialmente hospedado en el campo militar número uno, se mudará a otro lugar en donde los gastos correrán por fin ya por su cuenta, por lo que de la manera más amable solicita apoyo a los mexicanos. Manifestó también que lleva dos semanas buscando un lugar donde vivir, pero que es muy difícil encontrar. La noche tardamos otro lugar, con cooperación. Ahora que salimos del tercer sitio militar número uno, el ejército, el que empezará a financiar en los 6 días, los saludo de gran solidaridad del pueblo mexicano, del gobierno. Son dos semanas exactamente intentando conseguir alumnos o un espacio para vivir. Es difícil encontrar y siempre estar en la cooperación, los hermanos y hermanos, no solamente de México, sino de nuestros embajadores o de alienígenas. Cabe mencionar que aunque el señor se hará cargo de sus gastos personales, la seguridad seguirá a cargo del Estado mexicano. En Tijuana Comunica nos interesa tu opinión, así que si quieres realizar una denuncia ciudadana, no dudes en mandarnos un mensaje al teléfono que está en pantalla o mandarnos un inbox en nuestras redes sociales. Tijuana Comunica sirviendo a la comunidad. El día de mañana tendremos lluvias con 19 grados lo máximo y 14 lo mínimo. El tipo de cambio cierra con 18.87 la compra y 19.42 la venta. Liga MX. Esta es la tabla de posiciones de la Liga MX Apertura 2019. No te pierdas el juego Cholos contra Atlético de San Luis en los octavos de final de la Liga MX. La fecha está por definirse. Estén pendientes. Para más información consulta nuestro portal web www.tjcomunica.com y no olvides también estar activo en nuestras redes sociales. Tijuana Comunica, el medio digital de Baja California.